¿Cuáles son los primeros síntomas que puedo poner atención en un ser querido o en mí? Y bueno, pues yo creo que se va conjuntando y no es uno solo, ¿no? Lo más común que decimos son las cuestiones de la memoria, cuestiones del lenguaje. Empiezas a estar repetitivo, extravías cosas, te desorientas en lugares que son conocidos, cambios del carácter, empiezas a estar como triste, desganado, falta de iniciativa para hacer las cosas, ¿sí? De repente, pues en la casa, pues abres el refrigerador y hay unos zapatos ahí. O me robaron, me robaron. Estas ideas, ¿verdad? Entonces, no todo es Alzheimer, hay cosas que son reversibles, gente arriba de los 60 años que empieza con este trastorno debe ser evaluada. ¿A todos les da? O sea, arriba de los 60 años empieza. Definitivamente. La mayoría de la gente que presenta la enfermedad de Alzheimer, lo más común es adultos mayores.